¡Uuuu! ¡Hola a todos! Yo soy Eddie y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer una petición de tipo GET a una API usando para ello Javascript. Vamos a utilizar una API de perretes, cuyo enlace tendréis abajo en la descripción y es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y además vamos a implementar un Machine Relayout de manera muy sencilla. Para el que no sepa lo que es un Machine Relayout es la manera de implementar la interfaz que tiene por ejemplo el servicio de Pinterest. Y que como podéis estar viendo en la pantalla pues sería esta especie de galería con todos los perretes que tenemos aquí. El resultado final sería algo tal que así ¿no? Nos aparecería una lista de perretes y pues haríamos esta especie de galería que además de ser una chulada es responsive. O sea he establecido que sean las 5 columnas y mirad es todo ultra responsive. Así que dentro vídeo. He creado por aquí una carpetita que ya veis que le he puesto un nombre la verdad que espectacular con el nombre. En el que he creado un index HTML, un index para el Javascript y una hoja de estilos. Sencillita hoja de estilos. Soy un stealth shit. Soy un crack ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner por aquí los trucos del GTA. Y vamos a poner por aquí Docs. Nos vamos a venir a nuestro body y vamos a poner por aquí pues por ejemplo podríamos poner un hit. No me voy a complicar tanto la vida. Vamos a poner una section con una clase section. Ah. Vale. Esto clave. Y vamos a poner por aquí un div. Que va a ser una gris. Bien. Perfecto. Y aquí dentro del div van a ir nuestros bonitos ítems. Perfectísimo. Y podría poner un header. Que lo voy a poner es más. Porque me apetece. Ah. Esto es porque me apetece. Con la clase header que se me ha olvidado. Bueno. Y vamos a ponerle también por aquí pues el buscador ¿no? Vamos a meterle un input de tipo search que va a tener la clase buscador. Vale. Buscador y buscador. Vale. Perfectísimo. Bueno. Si no ponemos a go live. Ay. Se me ha olvidado en el Firefox. No te ha olvidado en el Firefox por favor. Vale. Muchas gracias. ¿Qué es eso? ¿Cómo en el Firefox? Eh. Vale. Y ya lo tendríamos por aquí. Bien. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a hacer aquí el link. Con el CSS. Aquí. Pum, 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 pum. Fascinaste. Y ya está ahora por aquí. Cogemos y le decimos que a todos los elementos le vamos a poner un margin de cero. Para quitar ese. ¿Veis esa vainita que hay aquí? O sea. Esperen. Unbox sizing. Guardar el box. ¿Veis esa vainita que había ahí? Esperen. Si soy tonto. Me he guardado. Vale. Si. Por defecto. Está cabreando. Vamos a poner esto en S. Para quitar esto. A ver si se quita. Vale. Se quito. Perfecto. Bien. Por defecto. Eh. Todos los elementos tienen un margin y un padding. ¿Sabes? Un X margin y un X padding. Entonces lo que yo hago es. Veis. Todos los elementos. Y saco el margin y todo. Ahora. Todo fuera. Y ya me lo. Me lo customizo yo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos. Ya viendo por dónde van los tiros. Voy a coger el buscador. Vamos a meter aquí un padding de leche. Píxeles. Tía píxeles. Píxeles. Cía píxeles. No. Ya. Claro. Es que empieza por la mitad. No me gusta el temita. Vamos a coger. Vamos a decirle que tenga un width del 80%. Por ejemplo. Y que tenga un height de 100 píxeles. Por ejemplo. 100 píxeles es mucho. Se le va la pinza. A mí se le va la pinza todos los días. 50 píxeles está mejor. Y aquí vamos a ponerle un 60%. Vale. Vamos a coger ahora. El header. Y le vamos a poner en display flex. Justify content center. Yo creo que con eso ya bastaría. Bueno. Align items. Center. Y ahora esto le ponemos un height. De. 200 píxeles. Por ejemplo. Me he pasado un huevo. Seguro. Vamos a ver. Como es de grande esto. Porque esto va a ser de grande. Pero como una casa. Efectivamente. Pero como una casa. Vamos a ponerle. 100. Vale. Si está genial. Esto se lo quito. Si no me lo vuelo todo. Vale. Y. Eh. Ahora podríamos hacerle. Le podríamos quitar a esto. El outline. O sea que no se le ponga la vainita esta cuando seleccionas. Que a mí eso me pone nervioso. No. Y de ponerle un border. Sí, sí. Es un border. Sí, sí. Un border de dos píxeles solid. Y buscar. Uff. Egyptian blue. Como me gusta mi Egyptian blue. No, no. Oh. En hex. ¿Está en hex? No lo sé. Si está en hex. Ahí no estaba en hex. Ni para atrás. Ahí sí está en hex. Ay, mira a mí. Mira a mí. Mira a mí. Ah. Ah. Ender stand. Mira a mí. Dame esto. Tomar por saco. Y ahora cojamos y se lo pinchamos aquí. Uff. Que. 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 Me calienta esto. Me flipas. Vale. Me pica un poquito la espalda. Me voy a arrascar. Uff. 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 Vale. Y esto está genial. Le vamos a poner así que sí. Un pelín de padding. Pero un poco. Sin pasar. Cinco píxeles de padding. Yo creo que va bien. A ver. ¿Dónde empieza eso? Es que en verdad. Tampoco. Tampoco quiero exagerar el padding. Es un padding. Un padding right. De cinco píxeles. Yo creo que ya me. Me hace la vainita. ¿Eh? Right es la derecha. Es mi idiota. Left. Left y right. En verdad. Pero vale. Podría hacerlo de otra forma. Sí. Eso está bien. Sí, cincuenta. Pero siempre se me va la pinza. Que flipas. Y si. Entonces. Ahora cuando escribas. Quedará. Hasta llegar a. Vale. Está mal. Vale. Está mal. Está mal. Vale. Perfecto. Perfecto. Tenemos el buscador. Tenemos el header. Y pues nada. Ahora vamos con la section. La section. Vamos primero con el grid. Es lo que va a contener nuestros ítems. Vamos a ponerle que tenga. Un width del 80%. Y le vamos a decir. Que sumándole a ese. Uff. Es que ahora me está. Me está tentando. El poner también. Ah. Navegador al 80%. No pasa nada. Mi chaval. 80% y 80%. O sea. Todo al 80%. Un width del 80%. Y vamos a decirle. Claro. Es que como ahora no va a tener elementos. Me ponen un padding. Simplemente para que veáis la vainita. Y vamos a poner un border. Eh. Un border. Dos píxeles. Solid. Y crimson. ¿Vale? Para que lo veáis. Está ahí. La vainita. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es centrarla. ¿Cómo la centramos? Sencillo. Lo ponemos por aquí. Le ponemos una section. Aquí un display flex. Justify content center. Y pues. Pues si acaso. Allí dicen. Center. ¿No? Ya. Ya. Pues si acaso. Eh. Vale. Para acompañar a la vainita. ¿No? Pica todo. Perfecto. Y esto ya no lo podemos volar. Y el padding también. Aquí hay que tener el padding. Pal pelo. Vale. Eh. Como lo que vamos a hacer es trabajar con imágenes. Voy a venirme rápidamente. Y decirle aquí. Voy a decir que a todas las imágenes. Eh. El widget del cien por cien. Y. Eh. Display block. Vale. Eso para las imágenes. Perfecto. Bien. Luego volveremos al css. Porque quiero que veáis. Eh. Cómo colocamos las imágenes. Que es brutal. Sin lugar a dudas de brutal. Cómo se coloca. Lo que vamos a hacer ahora es. Enlazar el javascript. Con. El html. Sencillo. Aquí. SRC. Y vamos a poner por aquí. Index. Js. Perfectísimo. En la teoría. Un callback asegura que una función. No se va a ejecutar antes de que se complete una tarea. Sino que se ejecutará. Justo después de que la tarea se haya completado. Y los callbacks. No son más que otra cosa. Que es una función. Que llama a otra función. Nosotros por ejemplo. Vamos a tener una función. Que va a ser saludar. Y pues a esta función. Le vamos a pasar un texto. Si bien yo vengo por aquí. Consuelo. Y esto es tan sencillo como que ponga. Hola. Tal. Bueno. Hola no. Texto. Y ahora me vengo por aquí. Escribo saluda. Le digo. Hola. Y como podemos estar viendo. Me escribe. Hola. Watching. Bien. Pues nosotros vamos a tener una función. Esta función va a ser el callback. Que por ejemplo vamos a llamar prueba. Y vamos a pasarle por aquí el callback. Y esta función es la que va a lanzar la respuesta. Por ejemplo. La respuesta va a ser. Hola. Watching. Y si nos venimos aquí abajo. Ahora yo a prueba. Le paso como parámetro. Otra función que es saludar. Y me escribe. Watching. Bien. Pues esto que tenemos aquí. Es un callback. Bien. Pues. Una promesa. Que es a lo que quería llegar con esto de los callbacks. Pues con todo esto de los callbacks. Yo quería llegar a lo que es una promesa. Bien. La promesa es un objeto que llama a dos callbacks. ¿Vale? Uno que representa la finalización de una operación asíncrona. Y otro que representa el rechazo de una operación asíncrona. Bien. Vamos a hacer por aquí una promesa. Sencilla. Le voy a decir que esto es igual a new promise. Y le voy a decir que esto va a ser igual a result. O bueno. También. No sé. De vez en cuando pongo result. A ver. Espérate. Así. Result. Y otras veces pongo a lo mejor response. Pero bueno. Y reject. Que es como rechazada. ¿Vale? Bien. Hacemos por aquí la función. Bien. Entonces. Por un parámetro externo. Que vamos a hacer la tiquilla de let num es igual a 4. Y yo ahora me vengo aquí. Le digo. If num es igual a 4. Obviamente es igual a 4. Todos lo sabemos. Lo sabe hasta mi tía. Entonces. El resultado. Por ejemplo. ¿Vale? El resultado podría ser. Hola buenos días. ¿Vale? Bien. Else. Reject. Mi tío Paco. Está F. No se me ocurren más cosas. Si yo vengo aquí a mi console. Y le cazco la promesa por aquí. Como estamos viendo. Lo que me está devolviendo es. Una promesa. Y. En esa promesa. Nos está devolviendo el. Hola buenos días. ¿Vale? Que es ese callback. ¿No? Es como. Que todo ha ocurrido. Successful. ¿No? Ese full falle. ¿Qué es eso? Pero por ejemplo. Si ahora pusiera aquí 3. Pues me diría. Nanay de pato. ¿Vale? Y me diría. Pues que. Obviamente. Hay un error. ¿Vale? O sea. Me devuelve. Un rejected. Antes me devolvía un full falle. Y ahora me devuelve un rejected. Como bien he explicado. La promesa. Encapsula los datos. Pero es que además. Es algo. Asíncrono. Entonces. ¿Qué manera nosotros. Tenemos de obtener la información? Porque al estar encapsulada. Nosotros no podemos tocar esa información. Bien. Pues hay dos formas. La primera de ellas. Es utilizando. El den. Que nos permite. Por así decirlo. Desencapsular la información. Y acceder a ella. No. De manera sincrona. Y luego está lo de la sync await. Que es la que yo uso. Y es la. En verdad es mejor. Yo creo. Así que. Pues eso. Primero os enseño el den. Que rápidamente. O sea. Le decimos aquí den. Creamos aquí una función. Que lo que va a hacer. Es que nos va a devolver. La respuesta. Y le decimos. Consolelog. Punto. Response. Bien. Y si yo ahora me vengo por aquí. Me pone. Hola buenos días. Eh. Y hemos obtenido la información. Bien. La otra forma es. Con el async. Y await. ¿Cómo funciona el async y await? Yo voy a hacer un. Let data. Que. Va a coger esa promesa. Bien. Pero aquí me dice. Await is only valid in a sync function. Que para que se entienda. Es que. Solo puedes utilizar. Await. En una función asíncrona. Pues nada. Hacemos una función asíncrona. Que sea por ejemplo. Obtener data. Y ahora me vengo por aquí. Y digo. Esto es igual a. Tal. Hacemos aquí una función. Y para transformarla en asíncrona. Simplemente ponemos async. Delante de la función. Ahora podemos coger. Este. Let data. Promesa. Y. Si yo ahora vengo aquí. Ir a un console. Log. Obtendremos. La respuesta de ese callback. O efectivamente. Si llamamos a la función. Si no llamamos a la función. Me va a decir que no hay de pato. Pero eso. Hola buenos días. Bien. ¿Por qué necesitamos entender todo esto? Cuando nosotros hacemos una petición a internet. En este caso lo vamos a hacer. A través. De una petición de tipo get. Hay cuatro tipos de peticiones. Os dejaré también abajo. Información sobre el resto de las peticiones. Y a lo mejor hago algún vídeo. De cómo utilizarlas. Pero bueno. Cuando yo hago una petición a internet. El resultado de esa petición. No es más que otro. Que una promesa. Y. Yo de esa promesa. Tengo que. Desencapsular los datos. Y. Más tarde. Procederé a. Para que se entienda. A transformarlos. En. Algo más legible. Para javascript. Es decir. Un json. Que es un objeto de javascript. Que es bastante más maleable. Y. Ahora vamos a ver. Cómo se hace. Así que. Vamos a crear por aquí. Nuestra función. Asincrona. Para obtener. Perretes. Vale. Decimos que esto va a ser. Una. Async. Function. Y vamos al lío. Voy a llamarla ya. Para tenerla por aquí. Perretes. Y. Vamos a coger. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer un. Let. Eh. Vamos a poner. Petición. Petición. Get. Por ejemplo. Podríamos ponerle. Petición. Get. Perretes. Cómo me gusta complicar los nombres. ¿No? Y. Vamos a coger. Y. Bueno. Y qué función vamos a utilizar. Para hacer esa petición. ¿No? Porque vamos a utilizar. El bueno de fetch. ¿Vale? Aquí lo único que le tenemos que hacer. Es ponerle el endpoint. Que no. Esto que está por aquí. Es. Este de aquí. Ah. Estaba seleccionado. Soy tonto. Vale. Vamos al endpoint. El endpoint es como la ruta. Para acceder a. Ese servicio. ¿No? Que nos ofrece. Que nos da ese listado de imágenes. Y bien. Y esto como os estoy diciendo. Si yo ahora pido por aquí. Un console.log. Me dice que no hay de pato. Un segundo. Si hago así. ¿Vale? Me devuelve una promesa. ¿Vale? Y yo. No quiero una promesa. Yo quiero. Algo que pueda. Malear. ¿Sabes? En plan. Algo que pueda. Con lo que pueda trastear. Y para ello. Bueno. Le pincho aquí en await. Y ya puedo trastear con esto. Esto lo que me devuelve. Es un json. ¿Vale? Que es un objeto de javascript. No me acuerdo más. Pero si. Es un objeto de javascript. En resumidas cuentas. ¿Y cómo maleo yo un json? Vale. Pues para malear yo un json. Sencillamente hago esto. Me vengo por aquí. Y le digo. Let. Y podríamos ponerle. Por ejemplo. Data. Pero voy a poner. Podría ponerle info perrito. ¿Vale? O. Json. Perrito. ¿Vale? Y no sé por qué he puesto. Obtener perretes. Cuando lo que voy a hacer. Es obtener una raza de un perro. Bueno. Sí. Nada. Pero era para que entendierais un poco la vaina. Os dejo primero. Perritos. ¿Vale? Aunque no son perritos. Es que en verdad. Esto me devuelve. Muchas imágenes de esta raza. Así que. Bueno. Bueno. Perrito. Vamos a poner. Perretes. Sí. Sí. Vale. Y nada. Ahora le digo aquí. Await. A la petición de antes. Y ya lo teníamos. Perfectísimo. Yo. Lo veo genial. O sea. Lo veo. Venga. Ahí. Me falta. Vale. Vale. Y ahora le decimos. Await. Petición. Get perrete. Punto. Json. Esto lo que hace es. Que me devuelve. Así. Con paréntesis. Es un método. Vale. Y esto lo que me devuelve. Es un json. Si le hago un console.log. De. Jonson. Perrito. Si le he hecho escribir. Vale. Y lo que me va a devolver. Es un json. Si me lo quiere devolver. ¿Qué me dice? Is not defined. Ah. Así. Perdón. Claro. Me he nuevo lo de arriba. Bien. Y esto lo que me devuelve. Es un json. Con un array. De fotos de perros. Si me vengo aquí. Pues esto sería una foto de perro. La chapo por aquí. Algo así. Y esto es un perrete. Vale. Ahí lo tenéis. Un perrete. Bien. Pues nada. Nosotros ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a recorrer este array. Que. Recordemos. Está dentro de message. Vale. Así que vamos a tener que entrar hasta message. Así que ahora cogemos y decimos. Jonson perrete. Perrito. Perdón. Punto. Message. Punto. Forage. Aquí. Quitamos esto del array. Vale. Y si yo ahora me vengo aquí. Y le digo que. Lamento. No. Voy a poner aquí. Perrito. Ya que me gusta la palabra perrito. Lo que me hace es que me devuelve la lista. ¿No? De perritos. Así que nada. Ahora vamos a jugar con eso. Y vamos luego a jugar también con. Con el buscador. Voy a hacerlo de las dos formas para que lo veáis. No me cuesta nada. La verdad que no me cuesta nada. Bien. Vamos a definir por aquí fuera dos cosillas que nos van a faltar. Una va a ser el grid. Que nada. Fácilmente es hacer document. Punto. Get. Nada. Query selector. Vamos a encoger por aquí. Y le vamos a decir que yo quiero. Lo que ponga de gris. En verdad. Y vamos a pillar esto por aquí. De aquí. No. Esto es sencillo. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es. Led fragmento. Para cargar las imágenes en un fragmento. Para que sea más fácil de digerir. Le vamos a decir. Document. Punto. Create. Document fragment. Y ya está. Eso por un lado. ¿Vale? Y. Ahora vamos a coger. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear por aquí. Un. Eh. Let. Item. Lo vamos a llamar. Y esto va a ser a. Document. Punto. Create. Element. Y vamos a decir que esto va a ser un. 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 Un div. Un div. Si. Un div. Vamos a decir que es un div. Bien. Este div va a tener la clase. Item. Ah. No sé ni por qué le pongo una clase. Bueno. No. No sé por qué no. Nunca está de más. Class name. Es igual a. Entre comillas. Item. ¿Vale? Por si la mojas. Y vamos a crear otro por aquí. Que va a ser la imagen. Y le vamos a decir que. Imagen. Es igual a document. Create. Element. Aquí le ponemos. Img. Y a. Img. Le decimos. Esto podría poner que fuera una constante. Y cuando se va a estar creando. En cada vuelta del bucle. Lo puedo poner que es una constante. Además. Que debería ponerse a todo. Porque no lo voy a crear. Dos veces. ¿Sabes? Como. Ok. O sea. Así que voy a acceder a sus propiedades. Pero no lo voy a crear dos veces. Así que todo constante. Todo más rápido. Y aquí le vamos a poner. Imagen. Url. Url no. Es rc. Url. ¿Sabes? Y. Vamos a coger. Y. Vamos a pillar. De. Perrito. No. No vamos a pillar nada. Vamos a pillar perrito. Que perrito en si es el array. ¿Vale? O sea. El perrito en si es el texto. Y esto ya se te haría. El. El. En la imagen. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer. Es meter la imagen. Dentro del item. Y. El item. Habrá que meterlo dentro del fragmento. Para luego así meter el fragmento dentro del grid. Es brutal. En un momento ¿no? La. La que te lia en un momento. Nada. Item. Punto. Append. Shield. Y le añadimos la. Img. Y ahora cogemos. Y le decimos que. Fragmento. Punto. Append. Shield. Y le metemos el item. Y ahora cogemos. Y le decimos aquí fuera. Grid. Grid. Punto. Append. Shield. Y cogemos por aquí. Y le metemos el item. Vale. El item. ¿Qué digo del item? Me metemos el fragmento. Se me va la. Se me va la olla. Se me va la pinza. Y como podéis estar viendo. Ya nos está cargando. Las imágenes de los perretes. Sencillo ¿no? La cosa sencilla. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora pasa. Que se me lo está cargando todo. En una página. Entonces yo hago esto gigante. Y se me hacen como. Como mi tío Paco. ¿Vale? Yo no quiero esto. ¿Vale? Yo quiero algo más bonito. ¿Cómo conseguimos? Muy fácil. Venimos aquí donde está el grid. Y le decimos. Columnes. ¿Cuántas columnas quiero? Yo por ejemplo. Quiero 5 columnas. Si no me complico la vida. Y digo que cada columna. De 200 píxeles. Y si no. Lo que va a hacer. Es que se va a reseñar. La columna automáticamente. Es decir. Si no puedo ocupar. 200 píxeles. Se va al lobby. O sea. Se va al lobby. No sé. En plan. Se chapa. Pero más para abajo. ¿Vale? Entonces. Si sí los puedo ocupar. Ay. ¿Qué hago tío? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿No? Si sí los puedo ocupar. Pues. Voy a tener esas 5 columnas. Bien. Ya tendríamos ese efecto. Más un relayado. Pero ahora lo que vamos a hacer es. Decorarlo aún más. Así que lo que vamos a hacer. Es. Nos venimos aquí a la imagen. Y podemos hacerle cosas. Como yo que sé. Poner un border radius de. Me invento. 20 píxeles. ¿Vale? Y ahora tendríamos ahí medio circular. Me he pasado 8 pueblos. 10 píxelitos. Ahí me falta. 15 píxeles. Perfectísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es. Las vamos a separar un poquito. Vamos a meterles un. Margin. Bottom. De me invento. 10 píxeles. Y ahora para que quede igual. Las columnas. Podemos venirnos aquí. Y meterle un. Column gap. De. 10 píxeles. Y. Ya tendríamos ese. Efecto. Más en ring. Un poquito más decorado. Y ahora lo que vamos a hacer. Es transformar este buscador. En funcional. De una manera. Sencillísima. Vamos a ir aquí. A nuestro index. ¿No? Y le vamos a decir algo tal que. Pues. Obtener perrete. Va a obtener. Raza. ¿No? Y raza va a venirse para acá. Que no. Que aquí es donde va la raza. Entonces cogemos. Hacemos. Plus. Madre mía. Más. Más. La raza. Vale. Y eso lo que va a hacer. Es que va a buscar la raza. ¿No? Ahora cuando yo. Se lo pida. Vale. Entonces yo lo que voy a crear. Es por aquí. Const. Buscador. Y buscador es igual a document. Que podría coger. ¿Cuál es el vector? Sí. Cuál es el vector. Y puedo poner. O el hashtag. Por ejemplo. El hashtag. Por ejemplo. Buscador. Hola. Me da igual. En verdad. Y debe decir. Buscador. Punto. Add. Event listener. Para los quisquillosos. Porque yo sé que habrá quisquillosos. Porque quisquillosos hay en todos lados. Para los quisquillosos que les mole. Que ahora voy. Ahora voy con esos quisquillosos. Para los quisquillosos que les mole. El botón. En vez de darle al intro. Ahora les pongo un botón. Ahora les pongo un botón. Y ponemos. Buscador. Punto. Punto. Valú. Creo que es valú. ¿Valú? ¿Puede ser? Si yo ahora pongo aquí. Terrier. Es valú. Es valú. Efectivamente es valú. Vale. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un pequeño error. ¿Vale? Y es que ahora. Cuando nosotros borremos. Nos casca un error. Porque obviamente aquí. No hay nada. Entonces esto. Hay varias formas de solucionarlo. Voy a meter un terrier en catch aquí. ¿Vale? Sería una opción. ¿Vale? O sea. Inténtalo. Y si no. X. Pero yo además. Voy a ponerlo aquí. Que es más sencillo. Mi forma de verlo. Cogemos y le decimos. Buscador. Punto. Punto. Es distinto. De comillas. Comillas. Si lo es. Ah mira. Espérate. Espérate. Vamos. Vamos a hacer. Utilizar. El operador tornario. El operador tornario. No. Como me gusta a mí. Hacer el monó. Eh. Si tal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se me va la olla. Se me va la olla. Aquí. Ya digo que. Ah. No sé si se me va la olla. Sí. Se me va la olla. ¿Qué acabo de hacer? ¿Te acabo de copiar? Sí. Le decimos. Si buscador. Si buscador. Es distinto. De comillas. Comillas. Obtener PRT. Eh. El se. Eh. Podría poner. Cualquier cosa. Pero vamos a hacerlo guay. Que es decirle. Eh. Tenía grid. Por algún lado. ¿No? Grid. Punto. Inel. HTML. Y le digo que. Comillas. Comillas. Así lo que consigo es. Que cuando yo ahora escriba. Terrier. Me aparezca. Efectivity Wonde. El Terrier. Y cuando yo lo quito. No da la mierda. Because. Because that is. Está mal. Es así. Si yo no pongo. Terrier. Y ahora no pongo nada. Ah. Me manda. Me manda. A coger viento. Soy imbécil. Por esto me manda a coger viento. Porque claro que me manda a coger viento. Ahora no. Nada. Son cosas que pasan. Entonces ahora sí. Ahora cojo. Pongo Terrier. Vale. Me busca el Terrier. Y cuando chapo. Se va. Y no me pone error. Porque soy un genio. Nada. Tampoco soy un genio. Pero. Trucos hay mil. Y yo pongo mes algunos. Y ya está. Y nada. Eso sería el bonito tutorial. Yo pongo aquí a mi Terrier. No me sé más. En Bulldog. Bulldog es. Sí. Es en la leche. Es en la leche. Es buenísimo. Es buenísimo. Tío. Qué guay son los Bulldogs. Y nada. Tendréis el proyectito. En el GitHub. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejaros un like. Comentar. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Qué se me olvida. Que estoy en las nubes. Qué se me olvida. Dame un segundo. Que os lo pongo rapidísimo. No os pongáis nerviosos. No os pongáis nerviosos. Hombre. Buscar. Buscar. Hombre. Hombre. Que os pongáis nerviosos. Que yo os conozco. Hay que buscar. Y buscar. Venga. ¿Queréis? ¿Queréis la lupa? ¿Queréis la lupa? Venga. Va. No os pongáis nerviosos. ¿Eh? No os pongáis nerviosos. Que me pongáis más nervioso. No. Box icons. ¿Cómo está esto? La lupa. Que esa lupa es search. Search es lupa. Seguro. Y cogemos la más guapa. Cogemos la más guapa. Hombre. Yo solo cojo la guapa. Neno. Esto. Chapamos. Mírala. Brutal. Neno. Está brutal. El que diga lo contrario. Miente. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay dos errores? ¿Qué pasa? A ver. A ver. Neno. 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 Me caliento. ¿Y esto qué es? ¿Qué me cuentas? ¿Esto qué es? Neno. Pues ya está. Ya no hay errores. Así me lo. Así me lo entiro yo. Eh. Vale. ¿Cómo lo llamamos? El botón. Buscar. Lo llamamos buscar. Pero buscar. Ah. Se va a ponerle buscar yo. ¿Es un hashtag? No. Pero yo que lo mejor. Eh. Podemos por aquí buscar. Le vamos a decir que, pues, obvio Lee. Heath. Eh. 100%. Aunque el 100% se me va a ir hasta arriba, ¿no? Ah, no. Directamente me pasa mi cara porque no va a ser buscar. ¿Qué? ¿Qué he puesto? ¿Qué he puesto? ¿No? He puesto una idea, tío. ¿Desde cuándo pongo una idea, tío? Se me va a ir para arriba. Yo sabía. Yo sabía que se me va a ir para arriba porque soy un mono, tío. ¿Cuánto le he puesto al otro? Le he puesto 50 píxeles. 50 píxeles le voy a poner. 50 por 50. Me va a quedar. ¿Dónde estás? Aquí. 50 por 50. Esto de. De Widdish. No, no, no. ¿Pero qué me hace? ¿Pero qué me hace aquí el CSS? Ahí. Cogemos. Y Recherch. ¡Uh! 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 Ahora el torre me pone esto. No, no. Eh. ¿Lo separamos o lo dejamos así? Ya, lo vamos a dejar así. Lo que sí que voy a hacer. Es que me da un patio. Me da un patio. Mirad las medidas. La verdad. La verdad. Uf, no lo sé. No lo sé. Blah, blah. Ya, sí. Lo voy a dejar así. Ya, sencillo, chavales. Nos venimos aquí. Le decimos. Pues aquí. Pues hacemos otra const. Que sea. Eh. Botón. Buscar. Y le decimos. Document. Query. Selector. Async. Async. Y ponemos buscar. Ahí. No es escribir. Ponemos buscar. Cogemos botón buscar. Y lo mismo de arriba. Solo que ahora. Aquí ponemos click. Click. Lo que pasa es que aquí. Me falta un error. Acabo de cantar de que me falta un error. Pero no vamos a entrar en detalle. Porque. Sí. Obviamente. Puede venir alguno. Y poner. Eh. Tarrón de azúcar. En vez de terrier. Y trolear. Pues. Me ha faltado ese detallito. Pero es que me da palo. Me da mucho palo ahora mismo. Solucionarlo. Pero. Os lo dejo a vosotros. ¿Vale? Entonces ahí ya. Pues me salen los terriers. O lo que pues también podéis hacer. Que es lo que quería demostrar. Que es coger. Bulldog. Y que hacemos así. Perfectísimo. ¿No? Chavales. Perfectísimo. Pues nada. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like. Comentad. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. En la próxima. Chavales. ¡Gracias!